¡Muy buenas gamers! Aquí estamos otro día más en mi canal con un nuevo vídeo y hoy os traigo un pack que quería enseñaros que he estado haciendo. Como veis no es un pack de estos súper currados pero tengo una media pendiente que la verdad es que me está dando bastante trabajo porque me lo estoy currando bastante la verdad y quería hacer algo más tranquilito ¿vale? Simplemente para que podáis decorar un poquito vuestras miniaturas y todo ese estilo, banners, etcétera, lo que queráis vamos. Todas las imágenes, bueno mentira, no todas las imágenes, la mayor parte han sido sacadas de internet ¿vale? La mayor parte también están ligeramente modificadas aunque sean por un par de píxeles pero están ligeramente modificadas ¿vale? Los colores sobre todo de algunas han sido cambiadas, por ejemplo de las setas pues solo me descarga una seta, el resto están modificadas o de los comecocos pues lo mismo. Como veis es un pack simplemente de la mayor parte son imágenes de píxeles excepto el arco iris, las dos explosiones ¿vale? Que es simplemente por si queréis decorar el fondo y yo que sé, los arco iris pues los colores podéis poner las setitas o los fantasmicos o como queráis ¿vale? Es un pack sencillo, de imágenes descargadas de internet, no tiene más misterio. Como veis las tenéis aquí, las tenéis sueltas ¿vale? Cada una es una capa para que no tengáis que estar cortando y pegando etcétera y luego aquí tenéis el fondo. Como ya he dicho no es un pack currado ¿vale? Simplemente un pack sacando imágenes de internet y editándolas un poquito ¿vale? Para que no tengáis que estar buscándolas cuando queráis hacer vuestros trabajos y vais a tener el link de descarga en mi página de selfie. Como siempre la tendréis en la descripción, veis a mi página de selfie, le dais a descargar y para descargarla de forma completamente gratuita solamente tenéis que compartir el link ¿vale? Os lo tiene ya todo programado a la página. Si queréis pedirme cualquier pack o cualquier cosa podéis dejarlo en los comentarios. Espero que para especial mil suscriptores esté ya completo el pack que estoy creando que es el Blue Dragon Pack ¿vale? Y ese sí que está bastante currado, de momento yo ya solamente voy a decir que de pinceles llevo 60 y de estilos me parece que hay unos 50 estilos. A lo mejor lo separo y lo hago en dos packs ¿vale? En uno de estilos y el resto de otras cosas porque no me... no quiero tampoco que pese mucho porque es un mareo prefiero dejarlo en dos partes. Ese os aconsejo si os gusta que estéis atentos porque solamente va a estar... va a estar gratuito la gente que tenga un link ¿vale? que voy a dejar yo aquí en el vídeo que suba mi canal y el resto de personas lo va a tener que comprar ¿vale? En la página de Selfie va a estar de dos maneras. Una que es con un link de descuento que vais a encontrar aquí en mi canal y otro que es con un... que es comprándolo vamos básicamente en la página de Selfie ya que me gustaría simplemente daros ventaja a los suscriptores que estáis aquí en mi canal. También quiero decir que me gustaría hacer como una especie de concurso ¿vale? Un concurso en el que haga promoción a mis suscriptores, a gente que hace diseños ¿vamos? Me gustaría haceros un poquito de promoción. Ya a los mejores, vamos a decir las cosas bien. A los mejores ¿vale? Simplemente porque la gente es... no a los mejores tampoco ¿vale? A los que más se le ocurren a los más originales pero vamos y generalmente suelen ser los mejores. Y bueno pues eso que estéis atentos a mi canal, que me dejéis en los comentarios si os mola la idea del concurso que seguramente lo haga también para los mil suscriptores o para los 900 o algo así, no lo sé. Ahora mismo estamos... si no me equivoco hemos llegado a los 800 o falta un suscriptor o dos como mucho para los 800 ¿vale? Y bueno quería daros las gracias por eso. Quería compartir este pack, este pack sencillito pero que yo creo que va a dar unos toques de ánimo y de alegría a vuestros diseños ya que son unos colores muy bonitos. Y bueno, poco más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y venga hasta luego.